Muchísimas gracias, Cornelia, por toda esa información. Nosotros vamos a cambiar completamente de tema. Y es que para todas aquellas personas que son amantes de los animales, ustedes tienen tal vez mascotas en su casa, específicamente perritos, ustedes van a estar interesados muchísimo en esta entrevista. Me acompaña esta mañana el doctor Omar Navarro y también la doctora Anielka Ruiz. Amor, nos acompañan de División Veterinaria. Y vamos a hablar acerca de la odontología canina, que para mí, les voy a ser súper honesta, es bastante nuevo. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Antes de hablar un poquito acerca del tema de la odontología canina, sí me gustaría que antes habláramos acerca de División Veterinaria. Cuéntenme cómo nace esta idea, qué tipo de servicios ofrecen. Bueno, buenos días. División Veterinaria es un centro de referencia veterinario donde nos enfocamos en hacer diagnóstico clínico veterinario especializado. Nosotros tenemos, por ejemplo, servicios para la identificación de enfermedades a través de ADN, que son pruebas súper especiales. Estamos trabajando con tecnología de punta para igualar el servicio que tienen otros países más desarrollados. A nivel de diagnóstico veterinario, llevamos incluso algunas ventajas con nuestros países hermanos, por ejemplo, Honduras, El Salvador, donde nosotros hemos servido de referencia para ellos. Además de eso, hacemos educación continua y hacemos entrenamiento para los veterinarios, para aquellos que quieren integrar dentro de sus clínicas el servicio de laboratorio. Además de eso, ofrecemos asesorías técnicas veterinarias y también tenemos el servicio de odontología veterinaria. Ahora, cuando nos referimos a esto de odontología veterinaria, ¿a quién nos referimos específicamente, Nilka? Bueno, más que todo el estudio de la cavidad oral del paciente, más que todo el más común es el canino, son los perritos. Ya en segundo plano serían los gatitos, porque los perros son los que más tienen diferentes alimentaciones. Bueno, lo principal sería lo que es el concentrado, pero ya las personas le están dando otro tipo de alimento que ayuda a que se proliferen lo que es las placas o sarro. Perfecto. Ahora, ustedes me decían que cuando hablamos de la limpieza, por ejemplo, dental de nuestras mascotas, de los perritos, es totalmente igual a, por ejemplo, hablar de nuestra limpieza bucal. Es decir, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿cuánto tiempo es lo recomendable? ¿Cada cuántos días hay que hacer una limpieza dental a nuestras mascotas? Bueno, si el perro está sano, está cachorro o ha tenido una vida con una buena alimentación, se puede hacer de dos a tres veces por semana. Si ya el paciente tiene algún problema, se puede hacer una vez por día hasta que ya miremos la mejora. Igual siempre hay que llevarlo a las instalaciones a que nosotros le demos el pronóstico. ¿Cuándo sabemos, por ejemplo, que nuestra mascota está sufriendo problemas en su dentadura? Es decir, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo yo puedo identificar que algo no está bien? Bueno, primeramente, para saber si nuestra mascota tiene algún problema odontológico, tenemos que primero recordar que él es parte de nuestra familia. Y cualquier alteración que le miremos, si él tiene más salivación de lo normal, si él está comiendo menos, si él está dejando comida. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a él y él tiene mal aliento. Si cuando nosotros empezamos a acariciar, miramos que tiene sangrado la encía. Todas estas cosas pueden ser un síntoma de que nuestro animalito tiene un problema odontológico. Obviamente, cuando miramos estas alteraciones, lo que hacemos es llevarlo, lo llevan a nuestras instalaciones, ¿verdad? Y nosotros, como división veterinaria, le hacemos un diagnóstico previo para saber si lo que necesita la mascota es una limpieza, una extracción o cualquier otro tipo de profilaxi en la mascota. ¿Cuáles son los problemas más comunes, digamos, entre las mascotas? El común siempre es el sarro, la placa, que como le decía, por la alimentación o por algún otro problema sistémico que tenga. Ese es el más común. Ya las segundas podrían ser las extracciones. Usted sabe, cuando comen algo muy duro o algo que no deberían de comer, se dañan la dentadura. ¿Qué tipo de procedimientos utilizan ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran con alguno de estos casos? Bueno, el primer procedimiento que nosotros hacemos es la evaluación de la mascota. Primero hacemos una evaluación en la mascota con todas sus cualidades. No se induce al animal a una sedación, sino que lo miramos para ver qué es lo que hace. Si toma agua, si le molesta cuando lo tocamos, que le duele. Una vez que nosotros hemos hecho esa evaluación, entonces pasamos a un procedimiento un poquito más especializado. Entonces ya se induce al animal para que se duerma y hacemos una revisión completa. Luego de eso le explicamos al dueño del paciente qué es lo que necesita. Por ejemplo, si él tiene mucha acumulación de sarro y necesita más de una sesión para poder alcanzar la limpieza total, entonces nosotros le decimos y le programamos la limpieza. Si él amerita, por ejemplo, una restauración dental o necesita una extracción, entonces también nosotros le informamos al dueño para hacer la programación. Porque funciona igual que nosotros programamos, ¿no? Así es. Ese tipo de procedimiento. Así es. Bueno, chicos, sí me gustaría también que me hablaran acerca de esas pequeñas curiosidades que hay. Por ejemplo, yo no sabía, que vos me lo comentabas, que existían, por ejemplo, perritos que tienen mala dentadura. Al igual que nosotros, que de pronto hay deformaciones en los dientes, que de pronto hay algo malo. Ya existen los famosos breakers, pero para perros. Sí, dentro de las tendencias para el cuido de la salud vocal de nuestro animalito, de nuestras mascotas, hay razas que son predisponentes a tener una... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las razas pequeñas, como los pequineses y algunos de ellos, incluso tienen que ver mucho con la genética, ¿verdad? Cuando una hembra con un macho recesivo y todas esas cosas que tienen que ver, a veces podemos ver crías que nacen como las formaciones. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar las ciencias para corregir esas alteraciones. Entonces, una de las tendencias que hay en países un poco más desarrollados es que ya se están utilizando los famosos frenos, ¿no? Para poder corregir los problemas de la dentadura. Otro dato curioso es que esto no solamente se aplica para perros, sino que también se puede aplicar en otros tipos de animales. Por ejemplo, acabamos de pasar un congreso en Guatemala de fauna y miramos que habían correcciones que se estaban haciendo y tratamiento odontológico en jaguares, en tigres. También se hacían correcciones, por ejemplo, en aves. Si el pico se le quebraba al animalito, se hacían prótesis. Todo este tipo de cosas ya se han integrado con bastante fuerza en la medicina veterinaria. Qué bueno. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Es decir, en el tema, por ejemplo, me imagino que la edad influye. Yo tengo a mi mejor amiga que tiene un perrito de 6, 7 años, si no me equivoco. Y lo vi, porque tenía mucho tiempo de no verla, lo vi hace poco el perrito. Y lo vi, pues, lógicamente con menos pelo. Y lo vi también sin algunos dientecitos. Es decir, ¿esto es bastante normal cuando llega a los perros se está envejeciendo o pueden tener problemas incluso cuando están bastante jóvenes? Claro que sí. En sí, los cachorros, su dentadura comienza a salirle de las 3 semanas a las 12 semanas. Son sus dientes de leche que se le llaman. Entonces, en esa etapa, ellos ya tienen todos sus dientecitos. Pero ya entre las 12 semanas a los 4 meses, ya le comienzan a caerse los dientes. Entonces, ya a los 7 meses, ellos ya tienen su dentadura permanente. Entonces, en la etapa de los 3 meses, 4 meses, cuando se mira que se le van cayendo los dientes. Perfecto. ¿Y la edad influye? Es decir, si ya está llegando viejito, se le van debilitando los dientes, se le van cayendo. ¿Eso por qué ocurre? Generalmente, la pérdida de las piezas dentales en los perritos tiene que ver mucho con la alimentación, con la dieta. Generalmente, lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Es que casi siempre tratamos de humanizar a nuestras mascotas. Claro. Y entonces, al humanizarlas, nosotros, por ejemplo, ya le damos pastel, que está cumpliendo un año más al perrito. Le compramos una torta, le damos helado. Y entonces, lo que hacemos es alterar las condiciones que ellas tienen en la boca. Entonces, hacemos más propensos a nuestras mascotas a que tengan problemas bucales. Uno de esos va a ser la pérdida de las piezas dentales. Por ejemplo, le damos un alimento muy duro y se puede perder la pieza. O le estamos dando alimentos que son muy dulces, entonces empiezan a tener lesiones cariosas, caries, y con el tiempo ellos pierden la dentadura. Obviamente que a mayor edad, pues ellos han pasado más tiempo de gasto dental. Claro. Nosotros les hemos expuesto más alimentos que no son adecuados para ellos. Y entonces, también, esa es una de las causas por las que ellos pueden perder las piezas dentales. Súper interesante, muchachos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para las familias que tienen como integrante a los perritos? Las maneras de prevenir todas estas enfermedades, primeramente, es con la alimentación. Darles su correcta alimentación con el concentrado, dependiendo de la raza, peso, edad. Lo siguiente es la limpieza conforme al cepillado. Ya existen artículos de limpieza dental, pasta, cepillo, que se pueden utilizar, como les decía, de una a dos veces por semana. Y lo otro es conseguirle juguetes, que son como huesos, que son valsos, galletas. Que son como de gomita, ¿no? Exacto. Todo eso le estimula el mecanismo de limpieza, que es la segregación de saliva, que le va a ayudar a limpiar los dientes y evitar la acumulación de placa y sarro, que es lo principal, y las caries. Perfecto. Chicos, ¿dónde están ubicados ustedes como división veterinaria? Bueno, nosotros estamos ubicados en los semáforos de Walmart, en Palma, ¿verdad? Dos cuadras al norte, una cuadra y media arriba, casi 1117. Perfecto. ¿Tienen alguna página en Facebook, en las redes sociales, para que las personas puedan contactarnos? Sí, nos pueden contactar a través de las redes sociales en Facebook como división veterinaria. Perfecto. Bueno, ahí tienen entonces, para que puedan conseguir muchísima más información y poner atención, ¿no?, a estas mascotas que al final son parte de nuestra familia, como ustedes mencionaban, y cuidar muchísimo el tema de la alimentación. Qué increíble la alimentación es tan importante, tanto en la mascota como en nosotros. Espectacular. Es la base de todo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Esta es su casa, la revista de Sol a Sol, para cuando quieran regresar. Ok, perfecto. Nosotros con esto hacemos un corte comercial y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!